. . . . . . . Como dices, de hace rato estoy haciendo bosses, estoy marcando para el balcon, así que ponte los ava-to y si me pongo sato nos metemos lasagnón, dirbo que esto es mía y si prendemos esta goma cambiamos la intención. Indite a pongarte vio mía más que empiezas por lejos, Y me cuela la respuesta que sea la positiva mía, no me rechazo. Que tú parte con la vida, parte con el cito mía, pa tu citazo. Y yo ando de a día. Que si te ocurre, tu sos. Tú me pidas más y tú a este vaso. En mi tiempo con el candelo. Que piña, 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 piña. Mi to' brazo. Toda la gato, napa, toda la gato, napa, toda la gato, napa, niña. Mi to' brazo. Mi aca de marigona, aca de marigona, aca de marigona. Mi aca de marigona, mi aca de marigona. Mi aca de marigona. Mi aca de marigona. Pa, 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 pa. Que mi pipi con tu pipi es un egplise. Tu tienes en la treinario puerto, ja. Si tu es que te lo mete, sale pon el garagua suelto. Tu no eres asesina, pero tienes unos cuantos muertos. Mucharedoso, agusa, pon la boca y trágate todo esto. Di Champion. Hoy, niña, no me gano. Y me cuela la respuesta, que esa es la positiva, mía, no me va rechando. Esto es pa' verte con la vida, es pa' verte con el cinto, pa' tu cintazo. Yo ando pa' ti. Que si te ocurre el tazo. Y tú, papi, hermano, que no voy a este vaso. Ay, mire, pago el candelazo, que viene, niña, no me gano. Niña, no me to' tazo. Toda la cadena, toda la cadena, toda la cadena, niña. Niña, no me to' tazo. Venga, de maricona, de maricona, de maricona, de maricona, de maricona, de maricona. Niña, no me to' tazo. Niña, no me to' tazo. Vamos, oh, yeah, niña. Ah, o sea que yo no le mando que tú sabes que es la versión de cualquiera. Distchampión, espíritu, randito, tú sé que... Dami, da, mi copa, la gafete. Ay, d'y bobo, 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 bobo. Por eso, boy. Ah, oye, ah, oye, que te empieza. Ah, oye, niña, ah, oye, que te empieces tu hogar. Vamos, 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 vamos. Niña, no me to' tazo. Ay, ya. Pobobá. Rengamos todazo. Ay, ya. Tom, 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 agua. Rengamos todazo. Tom, 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 bebé, agua. Rengamos todazo. Oye, que el pirán es suave y brilla que tengo el aymo y por eso mira. Oye, que el miran a vivir play. O sea, buena y tan posido. No importa que yo soy un cuaso. Oh, yeah. Rengamos todazo. Pa, 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 pa. Vamos. Niña, mitos. Tengo que la vida vida. Yeah, yeah, yeah. Y va a la muchachita y fué. Guido esta rico. Puerto Rico. Péjate abria facilito. D-Champion. Espíritu. Yandito, en la pie, es el mero. Domego, porque guardá ché. Dile tu pasito, ejito. Yeah, okay. My Money Music. A las dos vegas. Joder, tu viento que yo no te voy a dejar la traje. Estamos serviendo boca vacía. Está bueno, eh. Está bueno, eh. Tato Gash. Gash. Tato. Jaja. Dile que sabe de los zapatos que andemos matando los pelajatos.